Los nueve excesos de amor de Jesús en su encarnación Sexto día, 21 de diciembre La suerte de Jesús recién nacido en la cueva de Belén es menos dura que en la Eucaristía, a causa del abandono en que lo dejan las criaturas. Luego ha vuelto mi dulce Jesús. Era un tierno niñito, quemía, lloraba y temblaba por el frío, y se ha echado en mis brazos para que lo calentara. Yo me lo he estrechado fuerte, fuerte, y según acostumbró me fundía en su querer para encontrar los pensamientos de todos juntos con los míos y rodear al tembleroso Jesús con las adoraciones de todas las mentes creadas para hallar las miradas de todos y hacerles mirar a Jesús y distraerle del llanto. Para hallar la boca, las palabras, las voces de todas las criaturas para que todas lo besaran, para que no gimieran y con su aliento lo calentaran. Mientras hacía eso, el niñito Jesús ya no gemía, ha dejado de llorar y como calentado me ha dicho Hija mía ¿Has visto qué es lo que me hacía temblar, llorar y sollozar? El abandono de las criaturas Tú me las has puesto todas alrededor Me he sentido mirado, besado por todas Y ha cesado mi llanto Sin embargo, has de saber que mi suerte sacramental es aún más dura que mi suerte infantil La gruta, aunque fría, era espaciosa Tenía aire que respirar La hostia es tan bien fría y tan pequeña que casi me falta el aire En la gruta, tuve como una cuna un pesebre con un poco de paja En mi vida sacramental, me falta hasta la paja Y como lecho no tengo sino metales duros y helados En la gruta tenía a mi mamá querida Que muy a menudo me tomaba con sus manos purísimas Me cubría con besos ardientes para calentarme Me calmaba el llanto Me alimentaba con su leche dulcísima Todo lo contrario tengo en mi vida sacramental No tengo una mamá Si me cogen Siento el contacto de manos indignas Manos que huelen a tierra O a basura Oh, qué mal olor siento Más que el estiércol que sentía en la gruta En vez de cubrirme con besos Me tocan con actos sin respeto Y en vez de leche me dan la hiel de los sacrilegios De tratarme sin cuidado De las frialdades En la gruta, San José no dejó que faltase una lucecita por la noche Aquí, en el sacramento ¿Cuántas veces me dejan oscuras también de noche? Oh, cuánto más dolorosa es mi suerte sacramental Cuántas lágrimas ocultas que nadie ve Cuántos sollozos no escuchados Y se te ha movido a compasión Mi suerte infantil Mucho te debe mover a piedad Mi suerte sacramental Volumen 12 25 de diciembre 1920 El hielo de la ingratitud que Jesús halló al nacer Después de su mamá La primera que Jesús llamó Fue a su pequeña hija Y ella A los demás hijos de su querer Encontrándome en mi habitual estado Y dulce Jesús Se hacía ver, niño Todo aterido por el frío Arrojándose en mis brazos me ha dicho ¡Qué frío! ¡Qué frío! Caliéntame por piedad No me dejes que me hiele Yo me lo he estrechado al corazón diciéndole En mi corazón poseo tu querer Así que su calor es más que suficiente para calentarte Y Jesús Todo contento Hija mía Mi querer contiene todo Y quien lo posee Puede darme todo Mi voluntad fue todo para mí Me concibió Me formó Me hizo crecer Y me hizo nacer Y si mi mamá Y si mi mamá quería Contribuyó Dándome la sangre Pudo hacerlo por mi voluntad Que tenía absorbida en ella Si no hubiese tenido mi querer No habría podido contribuir A formar mi humanidad De modo que mi voluntad directa Y mi voluntad absorbida en mi mamá Me dieron la vida Lo humano no tenía sobre mí poder de darme nada Si no solo el querer divino Con su aliento me alimentó Y me dio a luz ¿Pero crees tú que el frío del aire lo quemeló? Ah, no Fue el frío de los corazones lo quemeló Y la ingratitud Lo que al momento de salir a la luz Me hizo llorar amargamente Pero mi madre querida Me calmó el llanto Aunque lloró también ella Nuestras lágrimas se mezclaron juntas Y dándonos los primeros besos Nos desahogamos en amor Sin embargo Nuestra vida Debía ser el dolor y el llanto E hice que me pusieran el pesebre Para poder Llorar Y llamar con mis sollozos Y las lágrimas a mis hijos Quería enternecerles con mis lágrimas Y mis gemidos Para hacer que me escucharan ¿Pero sabes tú Quien fue después de mi mamá? La primera que llamé Con mis lágrimas a mi lado En mi mismo pesebre Para desahogarme en amor ¿Fuiste tú? La pequeña hija de mi querer Tú eras tan pequeña Que superaste a mi querida mamá En pequeñez Tanto que pude tenerte junto a mí En mi mismo pesebre Y pude derramar mis lágrimas En tu corazón Pero esas lágrimas Sellaron en ti Mi querer Y te constituyeron Hija legítima De mi voluntad Mi corazón se llenó De alegría Viendo volver en ti Integró en mi voluntad Lo que en la creación Mi querer había hecho salir Eso era para mí Importante E indispensable Al momento de salir A la luz De este mundo Debía poner de nuevo En rigor Los derechos De la creación Y recibir la gloria Como si la criatura Nunca se hubiera Separado de mi querer Por eso Para ti fue Mi primer beso Los primeros dones De mi edad infantil Y yo Amor mío ¿Cómo pudo ser eso Si yo no existía entonces? Y Jesús En mi voluntad Todo existía Y todas las cosas Eran para mí Un punto solo Te veía entonces Como te veo ahora Y todas las gracias Que te he dado No son más Que confirmación De lo que desde La eternidad Te había dado Y no solo Te veía a ti Sino que veía en ti A mi pequeña familia Que habría vivido En mi querer Que contento Me sentí Ellos me enjuagaban El llanto Me calentaban Y formando corona En torno a mí Me defendían De la pérfida De todas Las otras criaturas Yo me he quedado Pensativa Y dudosa Y Jesús ¿Cómo lo pones En duda? Yo no te he dicho Todavía nada De las relaciones Que hay Entre el alma Que vive Mi querer Y yo Ahora te digo Que mi humanidad Vivía Del continuo Desbordarse De la voluntad Divina Si diera Un solo respiro Que no estuviese Animado Por el querer Divino Sería para mí Una vergüenza Como desgarrarme Ahora Quien vive En mi voluntad Es la criatura Más inmediata A mí Y de modo Lo que hizo Y sufrió Mi humanidad Es entre todos La primera Que recibe Los frutos Y los efectos Que mi voluntad Contiene Volumen 13 25 de diciembre 1921